Reloj No marqué las olas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Mi sutilidad me recuerda Tu irremediable dolor Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo si tu amor no soy nada Detenga el tiempo en tus manos Has de esta noche perpetuado Para que nunca se vaya de mí Para que nunca van a estar Música Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin tu amor Yo sin tu amor no soy nada Música Detenga el tiempo en tus manos Música Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Amanezca Amanezca Música 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 Música